Esta fue la escena más bonita de todo el episodio. Casi lo parte en dos literalmente cuando lo está abrazando y yo creo que cada vez que Mina no controla su fuerza es porque está muy emocional. Lo que tuvimos fue el casi obligatorio episodio de la playa, pero honestamente fue un poco decepcionante y algunos van a decir es por el hecho y no, la verdad es que aquí no necesita de eso. Y en caso de la que se encargó de eso creo que fue más o menos la hermana. El prota nunca le dio un cumplido a esta Mina por su traje de baño, sé que es una tontería, pero yo quería ver la digamos reacción sin reacción de esta Mina. Al final todo el episodio fue la búsqueda de Super Mina con este vato que por cierto cayó muy mal al inicio, pero de mí se acuerdan seguramente va a seguir los pasos del prota y se va a terminar cazando con Super Mina. Hablando de ella creo que este personaje sirve para hacer una comparación entre la Mina que tenemos y esta que es súper expresiva y básicamente el cliché de un androide en cualquier otro anime. Y precisamente por eso me gusta más esta Mina porque sale de ese cliché al no ser expresiva. A la hermana lo di al final del episodio porque pensé que iban a borrar los datos de lo que había guardado esta Mina, pero afortunadamente no o al menos no sé si al final se iba a tener importancia esta memoria o no porque al parecer solo eran fotos del prota. Me dio la impresión de que al final se iban a dar un beso, pero creo que eso lo van a dejar para el siguiente episodio. Su calificación actual sigue siendo de 89.